¡Aquí está! ¡Van a empezar a nos quedan aquí en la boda! ¡Cometamos! ¡Cometamos! ¡Y arriba México ya! ¡Uy! ¡Estele, estele, estele! ¡Dale pues! ¡Tenemos una petición por acá! ¡Ánimo pariente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Mi gusto es ¡Ni quien me lo quitará! ¡Solamente Dios del cielo me lo quita! ¡Mi gusto es! que la Marte sea barrida, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es, mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es, el amarte sea barrida, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es, seguro que sí, oiga, y arriba la gente espinadora, cumpare, de Bajaquilla, pero chiquitita, yo te de, seguir amando, mi gusto es, pero jovencita, yo te de, seguir los pasos, hasta donde estés, aunque me dé, debanazo, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!